Ritmo Una historieta vamos a comenzar Una novela de esta vida real Era una niña y quería conocer Todo el amor que en el mundo pudiera ver La conocí una mañana Pero aún no es toda una mujer No puedo darle cariño No puedo darle mi amor Ritmo Ja Es que no sabe y no quiere comprender Que el amor a un tiempo muy bello puede ser Es que no sabe y no quiere comprender Que el amor a un tiempo muy bello puede ser Música La volví a ver un domingo Música Ahora ya es toda una mujer Vive rodeada de amores Vive rodeada de luz Música Ahora ya sabe Sabe lo que es querer El amor a un tiempo Ha llegado a su ser Ahora ya sabe Sabe lo que es querer El amor a un tiempo Ha llegado a su ser Música Ritmo Ja Ritmo Ja Revilla Records La marca de los éxitos Escritura Vjek Nuestra marca de los esxitos La marca de los esxitos Los esxitos Los esxitos Todos todos los esxitos Gracias por ver el video